El choque que se dio en la calle Córdoba en 1900, estamos mostrando lo que ha sucedido hace minutos nada más. En la motocicleta venía una mujer con su hijita que fueron trasladadas hacia el hospital materno infantil para una mayor atención, ya estuvo la ambulancia trabajando, pero este triple choque se da en la Córdoba en 1800 entre esta motocicleta que era conducida por una mujer y que venía con su hija yendo a la escuela, una camioneta de gas nor y un remis que ustedes están viendo, los tres involucrados, los tres automóviles que están en estos momentos, por supuesto, esperando a que vengan las pericias correspondientes a realizarlas aquí en el lugar, pero que se encuentra el tránsito restringido en esta zona, los que vayan a circular a hacerlo con mucho cuidado porque está cortada esta intersección muy cerca de la plaza del barrio Seferino. Perrumpo un segundito, ¿cómo están las personas involucradas en este choque? Mira, no te puede ampliar mucho, pero se encuentran bien, fuera de peligro, así que no puedo darte más ampliación Aparentemente, bueno, estos automóviles, la motocicleta viene con una mujer, con una menor de edad Aparentemente sí, es lo que sabemos en primera instancia, pero como te digo, lamentablemente no puedo brindarte más información Prensa de la policía ya te lo va a brindar ¿Se encuentran por lo menos fuera de peligro? Por el momento sí, no hay nada grave que podamos lamentar